Ya volvemos con Cine en su Casa y la película Voltus 5. Completa tu álbum y gana al tiro tu póster, Thundercats, a todo tu amor. ¡Thundercats! ¡Thundercats! ¡Tal vez más! Coma Coca-Cola, fantascribe, gritario Coca-Cola. Llena el cupón y depósitalo en los centros de Kanshi. Puedes ganar. ¡Bicicleta Oxford! ¡Thundercats! Complicadores, Kanshi. ¿Tiene buena colección? ¡Thundercats! Complicadores, Kana, con el álbum, Dr. Kanshi. ¡Miss Iceland! Este jueves a las nueve y media de la noche, Canal 13 y revista BA lo invitan a ver la elección de Miss Mundo 1986 en transmisión vía satélite desde Londres. No se pierda este jueves, vía satélite desde Londres, la elección de Miss Mundo 1986 en Canal 13. Yo quiero ser cariñosito, que empatirá amor a todo el mundo. Nuestro sueño es ser la gran pareja y estar siempre juntos hasta el fin, el fin. Yo ya no quiero ser bombero, no quiero dirigir a la banda, solo ser cariñosito. Con todo el amor que solo los cariñositos te pueden dar. Búscalos y consíguelos en las mejores tiendas. Distribuye Imex Sudamericana. Además aproveche en vestuario y juguetería el mejor plazo. En el mundo 10 cuotas y en artículos de hogar, 15 cuotas, exclusivo de Almacenes París. Alguien dijo, qué linda es la juventud. Lástima que a menudo se desperdicien los jóvenes. Sí, joven, solo una vez. Cuídese. Queremos que usted viva. Comité Nacional de Educación de Tránsito. Continuamos con Cine en su Casa.